Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 3 de octubre, Salmo 110. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón.